Por instrucciones del gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, el sector salud implementará en Carmen cada 15 días eventos de activación física y programas de atención integral, ello en busca de bajar los índices de obesidad y sobrepeso, amén de acercar los servicios y acciones de prevención que opera el sector para la población. Así, en la jornada por tu salud que se realizó en el Polideportivo Universitario, mediante el programa Prospera, se brindó a la población juvenil y público en general, consultas médica general y de especialidades, así como detención oportuna de enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, análisis, concientización sobre una sana alimentación y activación física. Fortalecer las acciones integrales de protección para la población, a todos los grupos de edades, de los niños menores de 5 años, los adolescentes, las mujeres, los hombres, con la finalidad de proporcionar acciones de prevención y control. Para las autoridades de salud, la obesidad es el principal enemigo a vencer, sobre todo en la población juvenil e infantil. Estamos hablando de más de un 40% de nuestra población que tiene un grado de obesidad, inclusive también si lo juntamos con sobrepeso, eso se incrementa el porcentaje de riesgo que tenemos en la población. El problema más importante lo tenemos en los niños. Para el gobierno del estado, atacar este padecimiento es prioritario. Es un problema de salud pública, es una prioridad para el gobernador, de hecho, este tipo de actividades son instrucciones de él, que acerquemos los servicios a nuestra población, que no nos mantengamos en nuestras unidades médicas, sino que salgamos a darle la atención a la población. Imágenes de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.